En el episodio anterior... ¿Hola? ¿Hay alguien? Ya ha amanecido. No, 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 no. Esto no puede ser. No puede ser. Evidentemente debe ser un sueño. Ya recuerdo. Estamos en el año 1929, en la huerta de Murcia. Es como si pudiera acceder a los recuerdos de este cuerpo. Recientemente he descubierto que con solo tocar a otra persona, puedo entrar en ella. Parece que tienes un admirador secreto, Fuen Santa. Aparta esa mano, chaval. Ahora tendré que quedarme dentro de ti. Gracias. 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 Patricio, evidentemente, está enamorado de Fuen Santa. Cosa que sus familias jamás aceptarían, por la diferencia de clases. Pero él ha encontrado una excusa perfecta para pasar tiempo cerca de ella. Está escribiendo una crónica sobre la historia de la seda en la región de Murcia. De este modo justifica el tiempo que pasa en la fábrica de la seda. Pero claro, pronto se mosquearán si no empiezas a escribir algo. Vamos allá. La seda se descubrió en China hace más de 4.000 años. Cuenta la leyenda que en el siglo VI d.C., el emperador Justiniano mandó a dos monjes a robar el preciado secreto de la seda china. Los monjes consiguieron un poco de simiente que escondieron dentro de sus gallados. Y así pudieron atravesar la frontera sin ser descubiertos hasta llegar a Constantinopla, la capital del imperio. Tres siglos más tarde, fueron los árabes los que desarrollaron la producción de la seda en la península ibérica a través del sureste peninsular. Justo durante la fundación de la ciudad de Murcia. A ellos debemos los primeros cultivos de morera, que ahora inundan toda la huerta murciana. Sin duda, el siglo IX marcaría el rumbo de Murcia. Desde sus orígenes, las sedas andalucíes alcanzaron un gran prestigio internacional, destacando entre ellas la murciana. Con sus ricos tejidos alhuasi, mezcla de seda y oro. No existe mucha información sobre lo que sucedió entre el siglo XI y el XIII, pero al menos encontramos documentos en otras ciudades que hacen referencia a la excelente calidad de los tejidos murcianos de la época. En el año 1243 se aprueba el Pacto de Capitulación, por el que el Reino de Murcia pasa a ser un protectorado castellano. Bajo el mando cristiano llega la expulsión de musulmanes y judíos, que eran los maestros conocedores de los secretos de la seda. Así, la seda fue perdiendo paulatinamente su importancia y en su lugar se fomentó la ganadería. Pero dos judíos murcianos, que habían sido expulsados por los Reyes Católicos, cambiaron sus nombres por los de Antonio de Grimaldo y Carlos Peralta. Y tras una supuesta conversión al cristianismo, volvieron de su exilio en Italia. Con ellos, trajeron también nuevas técnicas sederas con las que la industria alcanzó un auge insospechado en la huerta murciana. Esto provocó una avalancha de agricultores, que comenzaron a cultivar morera en sus tierras. Los capullos eran cuidados en el interior de las casas huertanas por las mujeres y los niños, principalmente, a un coste mínimo. Así, aumentó considerablemente la producción de seda, abaratándola enormemente. Pero entonces llegó el llamado fraude de la seda. Numerosos huertanos intentaban evadir los impuestos por cosechar seda, vendiéndola de forma clandestina. Lo que obligó a las autoridades a construir, en 1610, el edificio del Contraste de la Seda, que está situado en la plaza de Santa Catalina de Murcia. Aquí era donde se pesaba y controlaba la producción de seda. Vaya, así que en 1600 ya lidiábamos con el problema del fraude. ¿Y qué pasó? ¿Consiguieron solucionarlo? En el contraste de la seda se declaraba un tercio de toda la producción, más o menos un 33%. 300 años después, los huertanos han declarado este año unos 18.000 kilos y, según los fabricantes, se han producido 138.000. Es decir, que se han declarado sólo un 13% del total. Es sabido que los propios funcionarios del contraste contribuyen a estas malas prácticas, permitiendo incluso que en muchas de las subastas se concierten los precios extramuros, por lo que el precio de subasta es ficticio. Pero no debemos achacar este problema únicamente al pobre huertano. Decenas de conventos poseen cientos de taúllas de morera y es por todos conocido que producen seda y apenas declaran nada de lo que producen. El propio Francisco Salcillo poseía 13 taúllas de morera y dos barracas y no aparece en ningún manifiesto de la seda. El fraude de la seda está tan extendido dentro de la industria sedera que es parte esencial del negocio. Sin duda la industria sedera murciana alcanzó cotas de prestigio nacional e internacional. Incluso en el Quijote de Cervantes podemos encontrar un breve pasaje que hace referencia al camino de la seda que había entre los productores murcianos y los maestros tejedores toledanos. Dice el pasaje, un grande tropel de gente que como después se supo eran mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. Que Murcia sea nombrada en la obra magna de la literatura castellana por su seda es muy significativo. En el año 1770 sucedió un hito importante. Se establece en Murcia la primera fábrica moderna de hilar y torcer seda al estilo Piamonte. Dos italianos fueron los pioneros que pretendían revolucionar la industria, pero no lo consiguieron fácilmente. Los huertanos siempre han sido testarudos y veían como una amenaza estas nuevas técnicas importadas. Durante décadas la fábrica intentó superar su fracaso inicial. Con la llegada del nuevo siglo llegó la revolución industrial y con ella otras muchas fábricas, como la tolonesa, dirigida por empresarios franceses que utilizaban el agua de las acequias cercanas para mover las ruedas, ya que carecían de electricidad. El cambio era ya inevitable. Una sola fábrica podía dar trabajo a 400 obreros, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños a partir de 6 años. La inclusión de los niños en el mundo laboral era visto con buenos ojos por la sociedad de la época, que consideraba positivo apartar a los niños de las calles y sus peligros y darles un oficio y responsabilidad a tan temprana edad. La calidad de la seda llegó a ser tan alta en esta época que competíamos con las principales productoras de seda europeas, tales como Lyon, Florencia, Turín... ya estábamos en la primera división. Pero este también fue un siglo de epidemias. La pebrina fue la enfermedad endémica de los gusanos, que hizo estragos hasta que un tal Pasteur, en Francia, consiguió mejorar las condiciones higiénicas del manejo de los gusanos y la simiente. Así nació la estación sericícola en 1892 en La Alberca, con el objetivo de ayudar al huertano a que el cultivo de la morera y la cría del gusano fueran más productivas y sanas. Recuerdo haber estado ahí, pero no solo en este tiempo. Ojalá pudieras ver mi mundo, Patricio. La estación sericícola se ha convertido en el Imida, que son unas modernas instalaciones donde más de 100 profesionales investigan nuevas aplicaciones de la seda. Están utilizando la seda para curar enfermedades. Y han descubierto que las huertanas no iban mal encaminadas cuando utilizaban el jugo de la crisálida en sus rostros para hacer desaparecer las arrugas, porque también están desarrollando cremas de belleza. Patricio, parece que te has quedado sin papel para seguir escribiendo. El Imida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.